Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición del Informativo Católico San José. Presentándoles a ustedes la imagen de la evangelización, iniciamos con las reflexiones diarias del Papa Francisco. Nos dice el Papa que en dos mil años son una multitud inmensa de hombres y mujeres que han sacrificado su vida por Jesucristo y por su Evangelio. Y hay en muchas partes del mundo, muchos y muchos mártires, más que en los primeros siglos, que dan su propia vida por Cristo y son conducidos a la muerte por no negar de Jesucristo. Esta es nuestra Iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Pero también está el martirio cotidiano que no comporta la muerte, pero que también es un perder la vida por Cristo, realizando el propio deber con amor según la lógica de Jesús, la lógica del don y del sacrificio. Nos dice el Papa, pensemos cuántos padres y madres cada día ponen en práctica su fe, ofreciendo concretamente la propia vida por el bien de la familia. Su Santidad Francisco, 23 de junio del año 2013. Iniciamos pues con las noticias de la Iglesia. 125 jóvenes de la Comunidad Parroquial de María Auxiliadora en la localidad de San Lucas recibieron de manos del Señor Obispo, Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, el Sacramento de la Confirmación, este pasado 14 de noviembre, durante la Santa Misa en ocasión de la visita pastoral. En su humilidad, Monseñor Mata exhortó a los jóvenes a dar testimonio de su fe a través de su vida para poder atraer a más jóvenes al encuentro personal con Cristo. También felicitó a toda la comunidad por todo el trabajo que se ha venido realizando y junto a la comunidad se le dio la bienvenida al nuevo vicario parroquial, el Padre Daniel Misionero Claretiano. El Padre Bernardo, viene el Padre Daniel, ya no tardará en llegar. En ocasión, pues, del cambio, por así decir, de administración o renovación de esta administración con nuevos hermanos, aunque el Padre Bernardino va marcando la continuidad en el trabajo, sabios o superiores que lo dejaron a él para que no haya ruptura en el trabajo, miren, hijitos, yo les traigo un reto, a ver si me lo toman, y estoy seguro que lo tomarán. Los felicito por el enorme esfuerzo que han hecho vuestros mayores, la mayor parte de vuestros abuelos, en este templo que yo conocí, chiquito, cayéndose, hicieron, lo ampliaron, lo hicieron más moderno, ciertamente faltan detalles, ventanas, falta el cielo raso, pero se hizo lo fundamental. Y lo fundamental de todo este espacio sagrado no son las paredes, ni es el techo. ¿Saben qué es lo fundamental? ¿En torno a qué punto nos reunimos todos? Lo tienen enfrente. ¿Cómo se llama eso que está ahí? El altar. El altar. Y hacemos altar, hablamos del sacrificio de Cristo. Yo recuerdo un muchacho hoy en Guatemala, cuando yo tenía un grupo juvenil, y se enamoró de otra jovencita, y yo los acompañé, y maduraron su noviazgo, decidieron casarse, y el chaval ilusionado con su matrimonio, y le digo, bueno, vienes ahorrando, muchacho, no vas a hacer carga de los papás de esta muchacha, ni tampoco de tus papás, ya que tu trabajo, va bien, sí, sí, padre, yo no era monseñor todavía, te he ahorrado, y ahí hice mi primera compra, y que fue lo que compraste, la cama. Lo primero que él compró fue la cama. Muy significativo, muy significativo. Y yo recuerdo cuando vine de obispo, aquí, y la casa donde fui a vivir, una casa que está todavía ahí, desvencijándose y cayéndose, y tuve que empezar a pensar cómo hacer unos espacios más amplios para la sede episcopal, lo primerísimo que compré fue el altar. Es que, miren, la cama y el altar son sagrados. Son sagrados. ¿Verdad que cuando entra alguien en la casa, supongo que tienen sentido de honor ustedes, no meten a los aposentos a la gente? Aunque sean parientes, van a las otras áreas de la casa, sala, comedor, cocina, o el patiecito, aunque sea la casa por muy chiquita. Que los aposentos, ahí entran solo los miembros de la familia. Yo recuerdo, para entrar al cuarto de papá y de mamá, pedíamos permiso por el cuarto de papá. Mi nombre es Pablo Danilo Gutiérrez, de la comunidad del Mogote, municipio de San Luca. Hoy el obispo se ha dirigido a ti, Danilo. Te ha nombrado como el filosófico. Dime, ¿qué te ha parecido para vos estar con muchos jóvenes, mujeres, quizás varones, durante esta preparación del sacramento de confirmación? ¿A qué te compromete? Bueno, a mí, verdad, este día me gusta, verdad, hablar con jóvenes, porque yo más que todo soy casado y me gusta darle consejo a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, mi compromiso, verdad, es delegado, ¿verdad? Delegado en la comunidad. Y sí me gusta reunirme con jóvenes, decirles, ¿verdad?, que aprendan a escuchar, ¿verdad? Porque si uno no aprende a escuchar, no lo van a escuchar a uno, ¿verdad? Ese es mi propósito, ¿verdad?, de aprender a escuchar, porque así nadie lo sorprende si uno aprende a escuchar. ¿Qué has aprendido durante todo este tiempo? Te has bautizado, has recibido tu primera comunión, te has acercado al sacramento de la reconciliación, de la convicción, y hoy el sacramento de la confirmación. Bueno, ¿verdad?, he aprendido, ¿verdad?, de que mi bautismo no quedaba ahí, ¿verdad?, sino que tengo que ir caminando, ¿verdad? Este camino es largo, ¿verdad? Hoy confirmo, ¿verdad?, mi compromiso y renovo mi bautismo, ¿verdad?, mi compromiso con la iglesia y la comunidad. Algo que he elegido, ¿verdad?, como delegado y le pido a Dios, ¿verdad?, le pido a Dios que me ilumine, que envíe el Espíritu sobre mí, ¿verdad?, para poder desempeñar ese compromiso, ese sacramento, ese compromiso de delegado, ese don que Dios me ha regalado. Te hace falta aún dos sacramentos, el sacramento del matrimonio como también la unción de los enfermos. Dime, ¿cuál es tu, digamos así, tu fase, tu etapa para comprometerte a estos dos últimos sacramentos, sobre todo el del matrimonio? Bueno, el matrimonio ya lo tengo, ¿verdad?, gracias a Dios, soy casado. Por eso, ¿verdad?, en ese momento le dije al obispo, ¿verdad?, ¿te gustan las...? No me gustan porque tal vez podía decir la esposa, ¿verdad?, ¡ah!, dijiste que te gustaban. Entonces, bueno, sí, ¿verdad?, lo que me preguntó, ¿verdad?, me sorprendió, pero, bueno, las mujeres, ¿verdad?, tienen que ser amadas por el hombre, tienen que ser queridas, apreciadas, ¿verdad?, porque gracias a ellas nosotros recibimos fuerza de ellas también, ¿verdad? y, bueno, yo espero, ¿verdad?, no quedarme aquí, seguir todavía, seguir aprendiendo. Me gusta aprender mucho, ¿verdad? Gracias. 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 y van a producir un ciudad grandeorsa y slutó muy fuerte, y en cuanto a su vuelos haltar a tiadas en un heavier proclam cutas y hacer más frente. Eran brasileños, unas pequeñitas más lá��고 pero, de una silver espada somos más con la crema de algo más. ¿Qué es el programa de infraestructura? ¿Qué es el programa de infraestructura, qué es el programa de infraestructura? ¿Qué es el programa de infraestructura? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.